Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón No supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu balsa tiene que partir A cruzar otros mares de locura Mira que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón No supiste esclarecer mis pensamientos No supiste esclarecer mis pensamientos No supiste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos No supiste esclarecer mis pensamientos No supiste esclarecer mis pensamientos Que el sol se esté apagando Y si te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar